suscríbete si quieres enterarte de todo lo que pasa en el medio urbano y la frándula esto es el chat rd también verdad así que vamos a matar y a todos los países que pisamos este año la vida que te amo lo que te amo tú eres el mejor tú eres el mejor artista que existe lo que te amo no te puso su huevo ahí usted no dijo fulano usted dijo fue lo que tenía que decir para que esté claro ve me entendió y a mí no me vuelve a coger en tu boca mi loquito que yo no soy de boca yo no hablo mierda yo no hago controversia para tirar disco me entiendes tú me dices cuándo y a qué hora y hacemos comparación donde tú quieras de lo que tú quieras normal y tú hablando y que no que mencionan una dama y tú no necesito un tema la perversa le dimos está 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 tú hiciste un disco no está hablando mierda y no estoy defendiendo yo por eso sino porque tú tienes que regalarte la boca tiene que pensar porque está medio loquito últimamente me entiendes yo yo me lo jale a capítulos de mira lo que eso está como medio mal tú no crees que chimbara mire de mi banda con eso ustedes saben como yo me que yo me la rebelde un chamaquito que era bacán y de todo pero cuando le da para su vaina le da para eso normal ve para que esté claro y no levanta la alba que la alba no entendí yo no estoy en ti tampoco tú eres que más te busca tú eres más duro vamos ya no ven cuando tú quieras vamos a juntar donde tú quieras el que tenga más cuatro tuyo de ahí ahí no dije que busque a dije que de ahí ahí para que esté claro cuando tú quieras a la hora que tú quiera esto está claro que lo que conmigo que yo que yo no ando de que yo de que abrazando a gente pero tú estás loco mi hermano usted está volviendo lo que yo voy diciendo de pana a mí me mandan a buscar porque yo ando en mi movie en mi pan paranormal aterado con mi coro y cuando yo fui en de él yo fui con mi manada normal yo digo que tengo que estamos cuando digo gente de que pasemos como vida el diablo yo no ando en eso para que esté claro yo no ando en eso no viste que tocamos una fiesta los otros días juntos ahí y tú dices normal claro que tú por tu lado y por mi lado y ya pero cuando tú quieras lo hacemos manito cuando tú quieras de tú quieras que aquí se hay para responder de verdad y que más rico que más cuatro sea donde lo que está viendo dos pesos ahora no te compare después del alfa de que acaban a cuatro olvidarte de eso que tú andas por el quinto todavía nosotros no andamos en eso de aquí no mencionamos dinero en nada de eso te lo estoy mencionando porque tú te la quieres dar que tú eres el que más cuarto tiene y usted no tiene para que esté claro no tiene nada pero me dice el día y la hora y ya y vamos a aportar todo lo que tú tengas con todo lo que yo tenga y si tú tienes más que yo yo me retiro de la música normal viste como te la estoy poniendo fácil y no me coja en tu boca para que esté claro no me coja en tu boca diga que el que me abrazo olvidarte de eso manito yo respeto a todo el mundo respeto a todos los body respeto a todos los tigres que están haciendo su trabajo y de esto pero yo no ando en la monería de nadie no tengo que hacer cuatro veces para pegar un disco para que esté claro yo no ando en eso yo pego más de 200 discos y a nivel de disco pego más dijo que tú 350 mil veces nada más con los playeros que yo he pegado y que pasa más de 30 para que esté claro que cuando tú queriste ver dos pesos hace rato que yo veía millones ya van 60 de dónde no dije que un solo tema mío genera el doble de ganar el tuyo y vamos a votarlo cuando tú quieras un solo tema mío me pagan el doble de lo que te pagan a ti y vamos a la puerta y la santiago matías que te diga si es mentira lo que yo digo un solo tema mío me paga el doble de lo que cuando un tema me llega de que 10 millones tuvo que el de que llegó a 5 haga lo que quiera de 15 a mí me pagan 350 mil veces más que el de él y no es mentira cuando tú quieras también hacemos apuesta normal en el Spotify el doble cuando yo tú te pagas 300 300 dólares o 500 dólares por un millón yo a mí me paga a mí 5 mil dólares por un millón normal y nos vemos este sobre chimbala y el aire donde arremetió contra roche ese es el chimbala yo nunca yo nunca me había visto chimbala así con tanta rabia de que tan guapo chimbala no 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 a chimbala le hicieron un libreto y le dijeron di esto a esto eso no es chimbala que está hablando ahí chimbala nunca no nos tiene acostumbrado a nosotros a tirar vídeo así chimbala en un tigre tranquilo de bajo perfil chimbala viene con concierto y lamentablemente quienes lo van a apoyar lo mandan a hacer ese discurso ustedes lo pueden escribir que yo no me equivoco miren roche rd es el lápiz consciente de los años dorados que todo el mundo le tiraba ustedes saben que yo no quiero saber de roche ustedes saben que es un tipo que cuando pongo una posición la pongo en que me lleve el diablo pero soy de los tipos que doy mi opinión y digo la cosa como son a mí no me importa lo que usted piense y yo soy de lo que digo que uno de los artistas más completos ahora mismo que tiene la república dominicana es roche rd su padre lo demuestran es uno de los artistas que más repiten discoteca por algo repite porque es el que garantiza que el dueño la discoteca le saque el dinero que le paga tiene un público solemne roche rd que le llevan los otros artistas dominicanos a roche a su compañero visa y disciplina visa y disciplina si roche rd fue un tipo de disciplinado que no subiera tanto tollo y disparate a sus redes sociales si roche rd tuviera una visa ningún artista ahora mismo dominicano se le pega ninguno roche tiene los números pero lamentablemente la disciplina no le ayuda lamentablemente es un hombre de bocao lamentablemente es un tigre que la fama lo tiene loco roche rd es un esto la voz lo que conoce la historia de esto la voz el hombre que más público tenía pero lamentablemente no tenía disciplina llegaba a los paris tarde que roche rd cumple con su paris pero en alguno llega tarde por el tiempo y la vaina son muchas fiestas pero le estoy diciendo para que ustedes me comprendan cuando yo voy a decir que chimbala con esa rabia ese es el chimbala que yo conozco chimbala no ha demostrado nosotros un perfil de gente que no se mete ni chimea con nadie tira su puño a veces como todos los artistas pero chimbala no es chimoso a chimbala lo mandan a hacerse comentario y él lo sabe que sí y yo le digo a chimbala le digo al alfa y le digo a cualquier artista dominicano que roche rd es uno de los mejores ustedes además le llevan a él visa oígame bien visa y disciplina y no quiero saber de roche para que no me estén diciendo que yo me dio no yo es un tipo digo las cosas como son ni él quiere saber de mí ni yo quiero saber de él pero es un tiempo que hago mis comentarios como lo tengo que hacer y roche es el lápiz de los años dorados todo el mundo le tiraba lápiz todo el mundo quería chocar con lápiz como usted se da cuenta que un artista es uno de los mejores cuando en una discoteca repite 5 y 7 veces y siempre va a casa llena cobrando entrada si roche rd coño tuviera disciplina y tuviera una visa americana el alfa chimbala o cualquier artista debería cargarle la maleta coño es el mejor ahora mismo lo único que no tiene disciplina ni visa es un loquito viejo que hace un like que publica todos los toros en su página es el roche rd lamentablemente el mejor usted puede poner una tarima chimbala el alfa a quien ustedes quieran y ponen a roche solo de aquel lado y roche a todito le entierra puede tener que tiene el alfa que tiene otro de gente que lo apoya a base de dinero tiene prensa eso es lo que tiene el alfa y el alfa es uno de los mejores no te voy a decir que no es bueno pero a roche hay que darle banda a roche hay que darle banda y ese es mi comentario respetuosamente que ustedes le llevan a roche visa y disciplina oiganme bien que ustedes le llevan de más al artista roche rd atención chimbala atención roche atención perdón alfa atención todos los artistas ustedes solamente le llevan a roche visa y disciplina pasen buena noche el cuerpo lo sabe y se acabó el cuerpo lo pide y se acabó que lo que es que lo que es guau guau en el polanco hoy revolución de bandido hoy tu sabes que lo que es verdad los iluminati en el polanco tu sabes que lo que es siendo uva y bombones nos vemos en el polanco hoy sábado de jabao con los peines alterados es mentira eh nos vemos en el polanco hoy ya candeliel y que la prende alta gama nuevo rico original vamos ahora que es lo que pero habla que es lo que tú no le digas yo sigo siendo el mismo ya llevo a ver que me lleve vamos a apoyar el mangato y embaral de aquí no tiene ya hay no es tu copero es que lo férico se busca tu caso no lo iluminati y la calle de nosotros la calle de nosotros me iluminati 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 que lo que los chukis míos los millonarios míos los peluches míos el que la tiene prendida no gusta el de los diamantes picantes hablamos ahora es loco tuyo es mentira a mí me dicen el vagamundo porque siempre paro con un ponte de robo o una junta esas malas que tú tienes en el barrio le da a todo el mundo yo no se lo meto porque si se lo meto la fuga